¡Dios, Akomi! Perdón, pero tienes un ojito en la parte de atrás de una de tus medias. Tranquila, no te preocupes. Siempre llevo un par de medias extra para una situación de emergencia. Usas las de marca Tenier 80, ¿verdad? ¿Qué demonios están haciendo? Oye, ¿quieres que te ayude? Hijito, hijito, se echó tremendo... ...taco de ojo.